Hola amigos, ¿qué tal? En el Miniceta Channel de hoy os hablaremos de Short Course Hace unos días os hablamos de la carrera que hicimos de Short Course en Montjuic y además os instamos a que estuvierais atentos porque vamos a hacer una exhibición aquí en Terrassa en unas instalaciones, un recinto para la práctica del BMX Este recinto, gracias a la colaboración de nuestro compañero espartano Alberto Salido que al conocer a la gente del mundillo BMX y motocross y tal y junto con la asociación de receta rasa que se ha creado hace poco la asociación de radiocontrol creada recientemente bueno, conseguimos montar un poco un show en una carrera de BMX ¿Cómo lo hicimos? Ya sabéis, formato un poco espectáculo ya lo hemos hecho algunas veces, eliminadores no era cuestión de hacer carreras, íbamos a dar espectáculo ¿La manera más fácil? Eliminadores Ya sabéis cómo va, para los que no sepan, refresco muy rápido salimos todos a la vez, separamos 4x2 y 4x4 para que la gente viera un poco más de qué iba el tema salimos todos a la vez y son dos vueltas, un circuito muy pequeñito que diseñamos lo más cerca posible del público para enlazar un par de saltos rápidos con una zona un poquitín más técnica pero muy cerquita al público, para que lo vieran recordad que es un circuito inmenso con lo cual no podemos ver el coche en todos los sitios buscamos la zona más adecuada lo dicho, salíamos todos, dos vueltecitas a este circuito y el último queda eliminado en cuanto se pasa por meta, todos ya preparados los que quedan, otra vez salida, dos vueltas y se elimina el último hasta que solo quedan dos, que se lo juegan a una sola vuelta y solo puede quedar uno al final el resultado de la misma fue el menos de los eliminadores aunque casualmente los ganadores del campeonato fueron los ganadores de los eliminadores pero bueno, un poco suerte los eliminadores ya sabéis que es un poco más show que no a ver quién gana ni qué tiempo se hace lo importante, la gente nos vio había una carpa que los de la asociación pusieron allí gracias también a la ayuda de la gente del BMX y pudimos estar enseñando a la gente que era el short course, que era el radiocontrol en general porque también teníamos unos cuantos crawlers teníamos un coche de drift bueno, teníamos un poco el mundillo por el que nos movíamos más los que estábamos allí la gente nos preguntaba mucho sobre todo de short course oye, ¿por qué no saltáis aquí? no, no, es que vamos a hacer una exhibición ahora a la gente, ostras, pues muy animada les encantó, fliparon pues vieron los saltos que hacíamos eran saltos muy grandes, obviamente nosotros además al ser 1-10 vamos a 2-S no vamos a 3-S o a 4-S como van en 1-8 que aún podrían hacer saltos más bestias pero al ser short course que era lo que teníamos que promocionar en ese momento pues obviamente nos regimos por las reglas que hay en el campeonato y para que la gente viera pues con lo que corremos fue muy divertido ya veréis las imágenes que por cierto las grabamos con un dron que vais a fliparlo ya os lo enseñaremos hoy no, pero ya os lo enseñaremos un dron muy chulo que además hace unas imágenes buenísimas ya las veréis o las estaréis viendo en este momento y bueno, pues sobre todo el hecho de que no fue una jornada muy larga porque no estuvimos mucho rato en pista no teníamos un horario tan amplio como para poder estar mucho rato en pista pero las ganas de promocionar el hobby que teníamos todos y de pasar un rato todos juntos otra vez fuera de la depresión de una carrera pues siempre hace que nos juntemos todos y pasemos un rato genial a la gente le encantó tuvimos muchas preguntas de gente bueno, lo típico ya sabéis esto cuánto corre esto cuánto pilla esto cuánto vale bueno, lo típico pero bueno a la gente le gustó mucho el tema de los coches el tema de short course y el tema de la asociación pues de radio control que poco a poco va creciendo y estamos entre todos una pieza más con la que intentamos hacer pues un poco más grande este hobby que tanto nos gusta y sobre todo que esperamos que seguro que sí hacer algún evento pues de este tipo o parecido pronto para que pues los que no los conozcan que son muchos pues tengan la la posibilidad de conocer este mundillo y de entrar ya en una categoría o en otra que al fin de cuentas es lo que nos interesa que entre gente que entre gente nueva que la gente nos conozca y hagamos más grande pues este este hobby os dejo con algunas imágenes y nada esperemos que os haya gustado mucho este vídeo que le deis a me gusta nos mandéis comentarios preguntas os suscribáis los que no lo estéis y nada nos veremos en siguientes vídeos no sé si estaré yo o estará David no sé por dónde anda diréis ¿qué hace el frío? ¿qué llevas gorro? no, es que no tengo pelo ¿vale? y no me he traído la gorra es lo que hay entonces no sé si ya os digo no sé si está David por aquí o estaré yo en siguientes vídeos nos seguimos viendo